Muy buena gente de Jugarchi, estamos aquí en un nuevo video en una Ranked Just con Ferry y George, ¿cómo estamos chavales? Estamos en el lado del mapa, ¿qué es este lado? El lado Trayhard, ¿eh? ¿Qué es esta...? El lado del elo. ¿Qué es esta zona? No entiendo. La zona tan oscura. Esta zona así rara, tío, con gritar en verde. Normalmente lo que vemos cuando estamos acabando, pero puede haber elo, ¿eh? Puede haber elo, puede haber elo, gente. Vamos allá a ver si lo hacemos bien y ganamos esto. Han pillado una setup bastante fuerte con un montón de healing, pero nosotros hemos pillado también un montón de anti-healing y una setup bastante fuerte también. Considero que tenemos... ¡Oh, nos han robado esto, hijo de puta! ¡Lol! Los Cluster aquí. Las Strats. Saben más que nosotros. Sí, la verdad que... Vale, podríamos robar el Speed incluso, supongo. No sé. ¿Vamos a robar el Speed o no? Vamos. Han hecho Blue Blue y ahora irán a Speed. No, están aquí, ¿eh? Van Blue Blue base, supongo. Es que irran peleando. Vamos a hacer esto rápido. Y peleamos, ¿eh? Yo creo que tenemos una buena pelea. ¿Están pusheando todavía? Viene Arti a molestar, ¿eh? Sí, sí, darle rápido. Ok. Ok, buena. Malos que está cerca de su base. Cuidado, cuidado, cuidado. Vienen, ¿eh? Vienen aquí. Ha gastado Tortuga ya. Vale, podemos matar a Arti aún, creo yo, ¿eh? Vale, están tocados. Ante-healing. Arti está muy jodida. Vale, cuidado. Yo estoy aguantando bastante. Le pegamos a este, tío. Lo matamos, ¿eh? Matamos a este. Vale, muere, muere, muere. Nice. Vale. Vena, gente. ¿Tienes el pull? Voy a ir con Artio. Artio no tiene gas, ¿no? Dale, dale, no pasa nada. Está perfecto. Está perfecto. Vámonos. Muy buena, muy buena, gente. Nada, mucha más pelea. Sí, sí, sí. Al Erlang os lo saco súper fácil. Ya, encima es que había gastado Tortuga para llegar o algo así. O sea, que no tenía mucho que hacer. Se me ha ido un poco el escuelo, ¿eh? Cuidado, y ya está. Buen daño. Buen daño. Puede morir, si la enganchas. Yo no tengo una más aquí. He metido Arti-healing. ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno! ¡Uno! ¡Let's go! Vale, tengo cero mana, ¿eh? Sí, yo también voy a mirar. Bueno, chavales, sí me gusta Focus. A mí me gusta. Si lo hagan ahora, podemos luchar en el red. ¡Hostia, tú! ¡Pero ves esto! O sea, no he escuchado esa táctica en la vida, tío. Esto huele a elo. Es que la verdad es que el oler a elo, tío, tienta intentar transcargar un poquillo, ¿eh? O sea... Sí, tío. Sí, sí. Joder. Menos mal, ¿eh, tío? Una partida así complicada. Sí, sí, sí. Está guay, está guay. Y me está gustando porque ellos ahí saben la estrategia de robar ahí... Los cabrones saben ahí la estrategia. Nosotros robamos spits. Tomar por mal. Aplico anti-healing aquí. Alguien muere, engancha si alguien muere. No, ha tirado el pull ya. Se la ha jodido el artio. Con el 2. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. O sea, me gusta que el artio cada vez que entre salga a mitad de vida. Eh, hacemos la de negar un poquito si nos salen. Bueno, que sí van a salir estos. Buena. ¿Va la afro? ¿Ha tirado cosas ya? Ha tirado a Aegis, eh. Le he reventado. La muerta. Malísima. Aquí artio, atrás. Artio sigue en melee. Artio puede morir, tío. No tengo mana, no tengo mana. ¿Qué te queda para el blue? ¿Nada? Que no tengo mana. Vale, vale. Vamos a hacer el... El buffo este. Los pekins, el red este, claro. Sí. Mira, voy a poner un guarda aquí. Ah, no, ya. Ya está puesto. Lul. Que tryhards. Dios, poner wards, eh. Eso está muy sobrevalorado. Nosotros no ponemos nunca wards, tío. Ven aquí, ven aquí. ¿Estás bien? Ha gastado todo, eh. Voy a tirar a ulti. Qué buena, ¿no es? Qué buena. Tira ulti. Muere, muere, muere. Justo subió el level con un minion, tío. Justo subió el level con un minion. Me he subido el ulti y he metido el combo aquí, tío. Holy shit, tú. Los ratos sin mana. La verdad es que sí, ya ha salido el blue ya, eh. Tenemos que ir a hacerlo ahora rápido. Yo voy al blue. Cuidado, puede que haya un paratino, creo, ¿no? No, no creo. Voy al blue defiendo esto y... Yo se puse a hacerle un puto Kali, tío. De mana incluso o algo así, ¿sabes? Oye, red. Red, ¿por qué no lo hemos pillado? ¿No lo habías pillado tú? Yo creo que te habías puesto encima tú. Ah, porque tenías el speed. Te has puesto tú encima y yo pensaba que lo pillabas tú. Mala mía, mala mía. Pillo y el blue. Voy a la base, voy a la base. Ahora pillo el blue, ¿vale? A veces se te corta, Warchi, pero no sé si en el vídeo se notará. Solo será Discord, supongo. Típica sensibilidad el Discord. Vale, pues... Pillo el blue. Pillo el blue. Yo ya tengo pestilence full. Tú ya tienes de bien. Estos no se curan una mierda ahora mismo. Están jodidísimos ahora mismo. Yo aplico con el 3 también anti-healing. Tú también con tu 3. O sea que... Está bien, está bien. Estáis solos ahora, ¿vale? Un ratillo. Tú también, ¿no? Oye, no me bajan nada, tío. Es que claro, si el único daño que tienen físico es el Erlang... Pues Kakúrate con el Divin más el 3, ¿sabes? O sea... Sí, sí, sí. Mira lo que se ha curado. Se ha quedado igual, tío. Bueno, ahora ya a comer torre hay que hacerse el fire, creo yo, ¿eh? Sí, sí. Vamos a hacer fire. Ahora ya toca que habrá centorre. Nosotros tenemos que marearlo. Lo mareamos, ¿eh? Yo me pongo la izquierda, tú en la derecha, George. Y lo mareamos tú y yo. Y ya está. Yo miro, si queréis. O sea, si vienen. Ok. Empiezo de aquí. Bueno, ha fallado. Cuidado, cuidado. Lo tanqueas tú, VTCR. Mierda. Sal tú, ahora entra. Mareamos bien. Si es que lo bueno es que se puede marear. Vale, vienen. Vienen, vienen, vienen. Sí, sí, sí. Vale. A ver qué gasta esta. Yo tiro ulti aquí. Me meto el lobo. Tira una ulti perfecta, tío. La muerta. Sí, sí. Pero tira una ulti muy buena. Buena, buena, buena. La ha tirado para adelante, la ha tirado para adelante, pero estamos bien igual. Matamos aquí. Nice. Vale, cuidado. Ojo al Erlang. Cuidado ellos, la verdad. No, no, no. No tiene ulti el Erlang. El Erlang tiene que morir aquí, ¿no? Sí, yo he muerto también por eso, pero está bien, está bien. Aún no lo tengo, pero os puedes seguir pegando si quieres un poquito. Cuidado, se está yendo un poco la pinza. Me voy a salir, eh, George. Te he matado, creo. No, debería irse con el portal. Sí, está bien. Vale, perfecto. Un portal un poco malo, pero... Sí, pero bien. Pero suficiente, ¿sabes? No era el mejor portal del mundo, pero... No pasa nada. Perfecto. El red está allá. Artio hace bastante daño. Hay que ir con cuidado con Artio porque... Se está haciendo también la stone esa que tendrás que hacer tú también luego, ¿eh? Está súper fuerte la stone esa. La del CC. ¿Se queda? ¿Se queda Artio? Vale, es que la cura, pero no tiene maná, o sea... Ya, no puede presionar mucho, la verdad. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ya que ahora no estoy yo. Sí, no, estoy pegando un poquillo de poke aquí. La verdad es que está flipada esta gente, ¿eh? No tengo viste. Estoy reventando. Le aplica anti-healing, no se cura nada. Vale. Sigo presionando aquí un poquillo. Vale. Vale, vamos a hacer el red. Perfecto. Y estamos trinco para hacer. Podemos intentar el fire y ya está, o sea... Sí, sí. Hay que hacer el blue ahora también. Yo cojo el blue. El red... Vale, ahí está. Déjamelo a mí que hago un montón de daño, ¿eh? Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Ahora volvemos a hacer eso y ya está. Vamos al blue. Me pillo el warche maná para que no nos la líen. Debería hacerme esta acción. Hago blue, hacemos speed y... O sea, back, speed y... Y directo el otro, ¿o qué, tío? No sé cómo lo veis. Sí, sí, sí. Me parece bien eso. Es que así pillo stacks. Va a pillar un sentry. Vale. Sí, pillamos unos guardaillos. Yo me pillo otro tío. Super tryhard. Está muy bien, está muy bien. Vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy bien. No pueden hacernos nada en el momento. No, en las peleas no pueden hacer absolutamente nada. Eso es lo bueno. Hay que seguir así. Cuidado que ahora el Erlang ya tendrá quizá el mazo ese y hace un poquito más, ¿eh? Voy a intentar estar más pendiente. Yo pues que estoy metiendo flux ofensivos. Igual tengo que guardarlo. No, no, pero está bien, está bien. El Erlang no nos puede matar a nosotros. Él solo no puede contra nosotros. Somos buenísimos contra Erlang, en realidad. Cuidado, ¿quieren pasar por aquí? Vale, a ver, guardeo por aquí. Sublusta. Pero voy a guardearlo. Por favor, cómo sale. ¿Vas a enganchar a alguien? Se ha aplicado anti-healing a todos. Se ha aplicado anti-healing a todos. Me revientan. Tiro ulti. Antes de morir. Tira ulti. Meto no cap. Párala a este, párala a este. Yo estoy fuertísima. Tengo ulti, ¿eh? Me quiere matar a Artil. He enganchado a la tía esta. Vale, buena, buena. Matamos a Artil. Tengo ulti, tengo ulti. Matamos a Artil, que cae aquí. Mierda, eh. Tiene mal esto. Vale, buena. Vale, ¿vemos fire? Sí, sí, están super mal. ¿Lo atacamos aquí? Bueno, tienes el uno. Bueno, cuidado, está tanqueado FR, ¿eh? Uy, ha tirado Shell, ¿eh? ¿Aplica anti-healing? Nada, están muertos, ¿eh? No se cura nada, no se cura nada. Lo mato ahora con uno. Tiene Erlang, la ayuda, ¿eh? Erlang, ven. Vale, cuidado. Hostia, tú. Está muerto. Muere él, muere él. Está muerto. Ahí, joder, quiebre. Buenísima. Let's go. Mierda, torre, torre, torre. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Holy shit, tú. Vamos a por el elo, gente. Todo por el elo. Tío, le he pegado un quiebre de cintura. Le ha roto la caberita, ¿no? La caberita. Viene, viene Artil. Viene, sí. Un poco molesta. Quiere venir aquí flipada, ¿eh? La podemos matar. Ven, ven, ven. Ya tenemos aquí, pero vamos aquí esto. No me han enganchado con esto de milagro. Cuidado, ¿eh? Cuidado, Fer, está solo, ¿eh? A mí no me matan. Ya, ya, pero... Eso lo he oído otras veces en otros sitios y de repente se muere alguien. A mí no me matan. Aquí es difícil que me maten, es la verdad. El Erlang ya tiene el mazo, pero parece que baja súper rápido, tío. Sale el resto. Sí, el mazo es que solo le da 30 de protección, en realidad. A ver, con el Warrior Racing tienen buenas protecciones. Están aquí. Estás ataqueando tú, ¿no? Hostia, cuidado. Hay tres aquí, ¿eh? Ok, tiro ulti a todos. Dale, le he dado dos solo. Tengo ulti en tres, ¿eh? Sigo, 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 sigo. Aplico anti-healing ya. Vale, sigo. Seguimos con este. Engancho a este. Lo tiro para atrás. ¡Oh, no! No, da igual, da igual. Lo matamos. Está aquí, está aquí. Caga aquí. Sí, sí, le meto anti-healing primero. Está muerto, tío. Perfecto. Vamos a pushear, pusheamos. Joder, tío, vaya combo. Que la chonga es muy fuerte, tío. También chonga es muy fuerte, tío, en este modo. ¿A esta la vas a enganchar? Tengo knock-up, ¿eh? Oh, mierda. Le meto el low. Se ha flipado, se muera. Sí, se ha muerto. Tiramos torres. Yo veo que está demasiado OP, tío. Voy a aguantar el mínimo. No tanques, no tanques, no tanques. Vale, ya está. Perfecto. Joder, tú. Joder, tú. Dios, robo el bufo. Let's go. Creo que él roba el bufo. Quitamos esto. Madre mía, chavales. ¿Pero qué es esto, equipo? Yo voy a por esto. Esta es la partida más seria que hemos echado, ¿eh? De momento. Tranquilamente, la verdad. Tranquilamente. Ahora nos darán dos de elo, ¿sabes? ¿Imaginas, tío? Yo me cago en todo, ¿eh? O sea... Teníamos más de lo que nosotros, Adiki. Sí, sí. Ya, ya, ya. 80 o 90 de elo, por lo menos, tío. Sí, sí. Me dan 30 como muy. Yo creo que 30-40 nomás. No sé cuánto tenemos de varianza, pero 30-40 no voto más. Yo si nos dan 40, firmo. También te lo digo. Cuando perdemos una, son menos 100, ¿sabes? También te lo digo. Yo firmo por un más 30. Vale, vale. Están aquí los tres. ¿El red está A? El red no creo, ¿eh? No, lo tiene el error. El fire minion, que no lo tienen muy fácil, la verdad. Vamos, con calmita, con los fire minions y algún plug. Vale, vale, vale. Afro no tiene botas, ¿eh? Todavía. Afro no tiene botas. Vale, espéramos a los minions, ¿eh? Ya vienen ahí. Pues sí. Ya de aquí. Qué buena, la aplica anti-healing. No cura nada. Nadie le cura. Se ha flipado. Tira ulti a todos. Mira el zonedito, mira el zonedito, mira el zonedito. Está muerto ese, ¿no? Ahora. Nice. ¿Lo matas tú? Ok, nice. Y la otra está atrás, ¿eh? La otra cae aquí. Sí, sí, la otra cae aquí atrás. Bueno. Nada, salón, eh. Me tenía que haber tío el zedito. Mete un low. Yo no puedo tanquear esto. Cuidado, que pega el titán. Cuidado, titán. Cuidado, titán. Cuidado, titán. Cuidado, titán. Cuidado, titán. También, también. Dale, dale al titán, que hay minions, ¿eh? Hay un montón de minions de fuego, sí. No puede matarnos esta tía, ¿eh? Bueno, por favor. No tengo el knock-up, ¿eh? Ahora meto cura. ¿O no? Joder, me muerto. Joder. No puede matarnos esta tía, claro que no. Es que no tira el bits. Pensaba que no podría matarnos. Si hubiera tirado la cura, no nos mataba. Mala mía, mala mía. Si tiraba bits y cura, pensaba que me daría tiempo a curarme antes. Aún así, he tirado dos muy mal, porque el tres me ha quitado muchísimo el ar, tío. Me ha quitado... Tío, esto es un desfase. Les quito el 50% de la vida al Erlan y al Afro de un combo, tío. ¿Qué mierda de bicho es este, tío? Sí. La verdad es que haces daño, pero yo también estoy haciendo un poquito, ¿eh? No creas que estás pegando tú solo. No, es que creo que le metemos los dos en el combo y ya está. Luego con mi último EBT. Afro sigue sin botas, o sea que yo seguiría... ¿Vamos al fire para asegurar o directos? Vamos al fire. Vale, cuidado. ¿Puleas a Afro? ¿Puleas a Afro? ¿Puleas a Afro? Yo puedo pararla, ¿eh? La paro, la paro. ¿A Afrodita por aquí? No, está muerta. He tirado la inmunidad, bien. Ok. Este está flipado. Que muera. Le meto el low. ¿Tienes ulti? Knock up. Vale, ulti down. Yo estoy a uno de vida yo, ¿eh? Está la mierda esta aquí atrás, ¿eh? Yo estoy muy low. ¿Puede matar a ese? ¿Un algo? He fallado. Sí, sí, creo que lo mato ahora. Vale, nice. Vale, le damos al titán un poco. ¿Ese aquí viene así que te meto cura? Ok. ¿Titan? ¿Titan y finis ya, no? Yo creo que sí. ¿Este que muera? Yo muero, ¿eh? Estoy muerto, gente. Estoy muerto. No, ya está, ya está. Se mueren todos, ¿no? Con los minions, sí, sí, sí. Joder, tú, pues hemos trajardado un poquillo. Hemos jugado la partida más seria en tiempo, ¿vale? Que no ha sido la más tensa porque hemos abusado. Pero la más seria, yo creo que sí. Yo creo que la más seria ha sido, la verdad. O sea... Yo también la he venido así. Ahí en plan, baqueamos ahora, justo, tío. Tenemos el red, no sé qué. En plan, pero ¿qué es esto, tío? ¿Estamos defendiendo un red? O sea, ¿estamos llevándonos un red? ¿Qué está pasando aquí en este equipo? Una locura, la verdad, una locura. Pero joder, qué bien. A ver cuántos puntos, tío. A ver cuántos puntos. Que ese lado del mapa no se ve mucho. A ver, a ver, a ver. ¡Cero puntos! ¿Pero qué dices, tío? ¿Cómo es posible, tío? ¿Por qué siquiera jugamos esto, tío? Esto tiene que estar bugeado. No pueden darnos cero. Tiene que estar bugeado. Estamos en el otro del mapa y ellos tienen más elo. O sea, no tiene sentido. No entiendo. A lo mejor está buge simplemente este juego y ya está. No tiene más. No sé, no entiendo. ¡Pongo! No entiendo. A lo mejor es más cero seguro, tío. Sí, sí, sí. Está todo muy bugeado que la hostia. Pues nada, chavales. Poco más. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Y hayáis disfrutado de este lado del mapa. Para cero puntos. Y nos vemos en la próxima Ranked News. Hasta luego. Chao, chao.